Yaili la más viral aparece y sale en defensa de Tekashi Sidney Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Como ustedes ya bien saben Yaili la más viral luego de una desaparición repentina Luego de este suceso bochornoso donde Tekashi es el protagonista y el villano a la misma vez El público predijo lo que iba a pasar con Yaili la más viral Que esta iba a salir a defender a Tekashi Esto no le ha caído bien a muchas personas Y una de las opiniones que se han hecho más virales desde el día de ayer hasta ahora Es la de Ramón Tolentino Luego de ver lo que publicó Yaili la más viral que dice lo siguiente Normalmente no hago esto pero estoy cansada de que la gente inventen cosas sobre mi todo el tiempo Estoy super bien enfocada trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans No estoy separada ni estoy siendo abusada Solo quiero trabajar en paz A todos mis fanáticas las quiero mucho y agradezco todo su amor y apoyo Gracias por estar conmigo en todo momento Y lo mejor de todo ya viene mi primer álbum Esta utilizó esta situación para promocionar su álbum y también desviar al público de lo sucedido Aquí está poniendo a Daimon la mafia como un mentiroso El cual estuvo en la plataforma de Alofoque Radio Show Y lo vimos como con un comportamiento extraño A la hora de este ser cuestionado si sabía si Yaili era abusada por Tekashi Y esta lo estaba encubriendo No quiso tomar más valentía como lo hizo en su cuenta de Instagram Donde le pidió perdón a Yaili para luego violar los códigos Así es que lo ve mucho pero si hay violencia ya de verdad Este debería de decirlo al mundo Este lo dijo pero en la entrevista no dijo nada Un divareo, una risita por abajo Como que ya todo el mundo sabe lo que está pasando Pero quieren adjudicarle a él que sea la primera voz de alerta Miren aquí donde dice Ramón Talentino lleno de odio con Yaili la más viral Cuando te maten a golpe iremos a tomar café y galletas A tu velorio Tu ignorancia no puede llegar tan lejos Y ponerle a todas tus seguidoras Un hombre que va a buscar a alguien o a su pareja No la encuentra y comienza a dar golpe con otros A lo que encuentra en el lugar Y tú dices que estás en paz Que Dios te saque de pena Y te lleve a descansar Yaili la más viral Ramón Talentino le deja un contundente mensaje a Yaili la más viral Las primeras informaciones eran de que también Yaili fue agredida días anteriores Pero ahora cambian toda la versión Yaili salió a desmentir esto no sé si para salvarle el pellejo a Tekashi ya que este tiene impedimento de salida No puede irse a su país No puede salir de República Dominicana Déjenme su opinión en la caja de comentarios sobre todo esto Ojo no quiere decir que el hecho de que esto vaya a coger el dinero Tekashi no es culpable No es un monstruo por hacer esta cosa tan astrosa Su opinión aquí debajo Y nos vemos en otro video Vamos allá